Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobu, soy psicólogo y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente más equilibrada, emocionalmente y, por qué no, incluso más agradable este confinamiento, aislamiento o esta cuarentena, si es que estás en cuarentena por coronavirus. En el vídeo de hoy te quiero hablar de la organización del día. Desde muchas fuentes se está diciendo lo importante que es tener un horario, lo importante que es tener una disciplina para no dejarte llevar, no perder el ánimo, no se te baje la moral a lo largo de estos días. Ya estamos por la tercera semana, este es mi día 25 para mí y, bueno, nos quedan todavía unos cuantos más, ¿no? Entonces, claro, el hecho de tener una disciplina, tener un horario es importante, pero yo vengo aquí a darte un consejo también importante y es bien importante, sí, organizarse, pero no trates de organizarlo todo, no trates de estructurarlo todo. Deja partes de la semana de libre configuración, como se puede decir, incluso partes del día donde no tengas previsto nada especial. Unas cuantas horas, dos, tres, cuatro horas distribuidas en determinados momentos, pero que sean de libre esparcimiento, es decir, que no tengas nada planificado, que des lugar a la creatividad, a la improvisación surgir para poder disfrutar, incluso si estás tú solo, tú sola, de algo que, bueno, no sientas que está predeterminado, por un lado. Deja la vida de alguna manera sorprenderte y si estás en compañía, por supuesto, si estás en pareja, verás que esto va a reanimar muchísimo la relación, si es que ya habéis entrado en una rutina y si estáis siguiendo con, digamos, demasiado a rajatabla una disciplina, un horario, va a permitir que surjan cosas que a lo mejor no han surgido, ¿no? Y dejar, digamos, la creatividad funcionar. Y si estás en familia con niños, por supuesto, es algo que también va a beneficiar muchísimo la salud de tus hijos, ¿no? El hecho de que tú no tengas nada concreto planificado para determinadas partes del día o de la semana y que, bueno, aquello que vaya surgiendo se vaya haciendo, porque seguramente va a dar esa, va a sazonar, por así decirlo, es, digamos, el día, ¿no? Y la semana, bueno, dándole un sabor y una textura bastante distinta y novedosa, ¿no? Bueno, eso es lo que quiero decirte. Bueno, si me preguntas cuánto tiempo, no lo sé, pues eso ya depende un poquito de cuánto es tu esmero por estructurarte, ¿no? Si no estás tan estructurado o estructurada, bueno, tal vez puedas mantenerte como estás. Si estás totalmente caótico o caótica, es bueno que te estructures, pero no estructures todo el día, empieza a estructurar determinada parte del día, ponte unos horarios, dos, tres horas que estén organizadas a lo largo del día. Y si es todo lo contrario, que estás muy estructurado o estructurada, pues trata de liberar, trata de dejar, pues, dos horas, tres a lo largo del día, juntas, ¿no? Ese cajón de horas, pues, tipo de cinco de la tarde a ocho de la tarde, ¿no? Para, pues, de alguna manera que suceda aquello que tenga que suceder, ¿no? Sin organizar nada en especial. Pero repito, eso ya depende de tu esmero por la, digamos, disciplina o por la anarquía, ¿no? Según esto, pues, trata de encontrar la medida. Lo normal es equilibrar un poquito, ¿no? Y, por supuesto, el fin de semana deja que haya cosas que sean diferentes porque si no todos los días parecen el día de la marmota. Bien, ¿cómo te estás moviendo tú? ¿Cuál es tu posición? ¿Lo tiene todo estructurado? ¿Tiene una disciplina? ¿Eres más bien anárquico-anárquica? ¿Necesitas más disciplina o necesitas quitar disciplina? Te espero en los comentarios de abajo para que me lo cuentes y, por supuesto, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas. Y si no estás suscrito, suscrita, que te suscriba porque va a salir algún vídeo muy interesante. Dentro de poco están saliendo unos tres vídeos al día, por tanto, seguro que algo que te va a interesar va a salir en las próximas horas. Por tanto, te espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!